¡Chicos, por favor! ¡No hagáis Scrapy Cratching! ¡Chicos, por favor, no hagáis Scrapy Cratching! Not brown, no hobbies in the house, yo. Somos la muerte, en vida, yo. Me acuesto todo borracho y me levanto muerto. Hace falta Sherlock Holmes para algún recuerdo. Miro al espejo y parezco de Japón. Eyserlock desbloquea mi cerebro. Frescor de los fuegos de efesto. Dentro de eso que dices que es esto. Pa' mí que se sabe, eso es demasiado lagre, eso es demasiado llagre. He vomitao en mi polo Ralph Lauren. Parecía helado, haguen de fresa, o sea, me caguen. Para que no paren, escucho atrás del cable. Cuatro en un polo, si paguen, no yendo, si yaquen. Los droidecas, parecen los malos, hermano, esconden los petas. Unos pegas, peores que yo, que yo sepa. Yo nunca olvido una cara prima y menos con esa jeta. Esta canción es pa' mí, esta canción no es pa' ti. Siempre fue pa' mí, nunca fue pa' ti. Esta canción es pa' ti, esta canción no es pa' mí. Siempre fue pa' ti, nunca fue pa' mí. Esta canción es pa' mí, esta canción no es pa' ti. Siempre fue pa' mí, nunca fue pa' ti. Soy una bella dama, vengo a contarte en mi drama. Que no recuerdo nada por culpa de una copa cargada. Algo pesadas, algo embrujadas. Salí cegada y algo pillada. Del fucking drama. Todo comienza con un brindis de parceros viejos. En esa party había gente que echaba de menos. Estaba el jopón echando el ojo a mi bebida y de vez en cuando estaba vacía. Él me decía, morena, ¿qué es lo que pasa? Prueba esto and your body se relaja. Le hice caso, pillé el puntazo. Quedaba noche, no tengo coche y cero reproches. Esta canción es pa' mí, esta canción no es pa' ti. Siempre fue pa' mí, nunca fue pa' ti. Esta canción es pa' ti, esta canción no es pa' mí. Siempre fue pa' ti, nunca fue pa' mí. Esta canción es pa' ti, esta canción no es pa' ti. Siempre fue pa' mí, nunca fue pa' ti. Esta canción es pa' ti, esta canción no es pa' mí. Siempre fue pa' mí. No sabéis sacar otro sonido de Scrap. Oh yeah. ¡Bravo! DJ Will, Nat Brown, pequeño juego. En un segundo, para todos ustedes, para los hip hoppers, Blue Ocean, Tito, Mario, Josechu. Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!